Lo que pasa es que es una persona que canceló su turno, por eso me llamaron tan repentinamente. Y quién sabe cuándo me volverán a dar un turno de nuevo si es que no puedo ir. ¿Por qué tienes que ir al médico? ¿Hay algo mal contigo? Es solo un control. ¿Por qué el apuro si no es importante? Puedes ir luego, mañana vendrá mucha gente, lo sabes. En realidad... Solo han pasado unos días y ya estás pidiendo un día libre, Fan Magul. Lo sé, por eso me da tanta vergüenza, pero tengo que ir. Irás si tienes que ir, pero son muchas veces. Sí, lo siento, pero le juro que es la última vez. Eso espero. Mira, tú eres una empleada fija, estás asegurada. No puedes pedir días libres, esto es un negocio. Esa mujer está agotada, él también, todos lo estamos. Lo sé. Llamé a mi mujer y nos ayudó. Es primavera, viene más gente que nunca aquí. Estamos ocupados. Por favor, piensa en nosotros. Entraré temprano y me iré más tarde. Todos somos humanos. Tenemos cosas que hacer, pero desde que has entrado has pedido muchos días. Ven temprano mañana, trabaja duro y te vas a la tarde, pero no me decepciones. Sí, señor. Bueno, bueno. Mehmed, no prendas el horno, todavía no hay nada listo. Yo tendré unas cosas listas, lo prenderé enseguida. Bueno. No te pongas triste, te dio el permiso. No estoy triste, es que... El jefe le habló fuerte. Es el jefe, es normal. ¿Qué se está quemando? Ah, Fat Magul, te olvidaste de sacarlos del horno. Lo lamento tanto. Perdón, yo lo saco. No, yo lo hago. ¿Qué estabas pensando, Fat Magul? ¿Cómo pudo pasarte eso? Fat Magul, tienes visita. ¿Quién? No lo sé, una señora. Sasside, no hagas nada hasta que regrese. No toques nada. Vuelvo enseguida. Oh, Mehmed, abre las ventanas. Ahí está. Siéntate. ¿Qué es esto? Por favor, siéntate. Te dije que no nos molestaras. Aquí nadie tiene por qué saber sobre esto. Tranquila, Fat Magul. No vine aquí a molestarte. Estoy aquí porque te creo. Has sido muy honesta conmigo desde un principio. Fuiste lo suficientemente valiente para decirme la verdad, pero yo no fui tan valiente para verla. Ahora puedo ver todo más claramente. Y necesito saberlo todo. Ahora ya es muy tarde. Debiste haberme creído en el momento en que te lo dije. ¿Dónde fue que perdió su anillo, Selim? Fue... Fue esa noche, sí. Esa noche lo perdió. Yo nunca antes lo había visto. Mi cuñada lo encontró ahí al otro día. En el lugar donde te hicieron eso. Luego lo llevó a la casa de los Yazarán y preguntó de quién era. Mi nombre es Mukadiz Ketensi. ¿Ah, sí? Soy la cuñada de Fat Magul. Rezat Yazarán se enteró por mi cuñada y ella lo supo por el anillo. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así, animal? Selim, ¿qué pasa? Es algo entre mi padre y yo. Luego la asustaron y le exigieron el anillo ofreciéndole dinero. Encubrieron todo y callaron a los testigos. Incluso me hicieron callar a mí. No pudimos hacer nada al respecto. Ahora vete. Cuéntame todo. ¡Todo! No puedo hacerlo. Cuéntame. No te hagas más esto. Fat Magul, quiero saber. ¡Suficiente! ¡No te... ¡Ah! Mira lo que hiciste, Fat Magul. Necesito saber más. Ya dije todo. Lo dije en mi testimonio. ¡Mírame, niña! Discúlpate con el cliente. ¡No! ¡Déjeme tranquila! ¡Déjeme! Pero mire lo que hizo con mi traje. Lo siento mucho. Nos encargaremos de todo. ¡Fat Magul! ¡Déjame! ¡Toma esto! Que ellos se pudren. Yo estoy contigo. No quiero tocarlo. Está bien. Te entiendo. No te des por vencida. Todos tienen que ser castigados. Pero nadie debe saber que yo te lo di. Sí, está bien. No me involucres en esto. No. Ese anillo solía ser tan importante, pero ¿qué podemos probar con él ahora? Nada podemos probar con eso. Puedes deshacerte de él. Es inútil. Ni siquiera podemos probar que es el anillo. Pero ¿qué tal si les dice, es a Meltem y a Saran? Desearía que lo haga. No lo va a hacer. Ni siquiera quiere que sepan que entregó el anillo. Eso le dijo a Fat Magul. ¿Y entonces? No nos sirve. No podemos presentar el anillo como evidencia. Además, preguntarán de dónde fue que lo sacamos. No podemos probar nada si ella lo niega. Yo lo guardaré por si acaso. Yo lo guardaré. Sí. Bueno. Lo llevaré de todas formas. Quizás encuentre muestras de ADN. Eso espero. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué? Quédate un rato más. Tengo que estudiar. Voy a madrugar de todas formas. Por favor, no te levantes. Muchas gracias por venir. Vuelve. Podemos tener una linda cena sin hablar del caso. Buenas noches. Nos vemos. Llámame si necesitas algo, lo que sea, ¿sí? Eso haré. Hasta luego. Buenas noches. ¿Por qué vienes conmigo? ¿Ya estás agotado? Claro que no. Huele muy bien. Porque tiene nuestras propias hierbas dentro. Fat Magul, ¿podrías apagar el horno, querida? Ya está listo. ¿Tú no te has sentado desde que llegaste? Sí, pero estoy ocupada ahora. Es que tengo que enviarlos en la mañana temprano. Pero Fat Magul está libre de ahora en adelante. Ella te puede ayudar. No. Fat Magul aún no renuncia. Además, tiene que estudiar para sus exámenes. El examen se acerca. Es el día 7, ¿no? Ajá. Irá al doctor y estudiará todas las lecciones que quiera. Yo también te ayudaré. Podrías ayudarla con inglés. Tu inglés es muy bueno. Te escuchamos hablar con Kristen muchas veces. Bueno, mañana ya habré terminado el trabajo. Kristen dijo que nos invita a todos a cenar. ¿Quieres ir conmigo? No, no quiero ir. Gracias. Pero van todos con... Van todos con sus parejas. Ah, qué hermoso. Vamos juntos. Lo pasaremos bien. No dejes solo a tu marido. Vayan y diviértanse los dos. Estoy ocupada mañana. Tengo que ir al doctor. Pero la hora con el doctor es a la una, ¿no? Ajá, a la una. Te busco en la consulta. Podemos pasear por ahí y luego ir a la cena. Sería tan lindo. ¿Qué dices? Ve, Fatma Gul, te aburres tanto. Será un buen cambio para ti. ¿Quién será a estas horas? Yo voy, no se preocupen. Si tú no vas, yo no voy. Sus compañeros se ofenderían. Por favor. Kerim, Emre está aquí. Está bien. ¿Por qué no entras? Adelante. Bienvenido, Emre. Gracias, Kerim. Entra. No, gracias. Solo vine a traerle sus cosas a Fatma Gul. Fatma Gul, ven aquí. Trajo tu bolso. No debiste molestarte. No es nada. Errol me envió tu dinero también. Es la mitad de tu salario. Qué favor. Gracias. ¿Cómo están las cosas en el pueblo? Sí, bien. La pasamos muy bien ahí. Sí, todo estuvo muy bonito por allá. Bien. Ya tengo que irme. ¿Por qué no entras? No, ya es tarde. Será mejor que me vaya. Dale mis saludos a tu madre. Da vuelta la cara cuando me ve, pero al fin y al cabo somos vecinas. Deberíamos por lo menos saludarnos. El saludo no se le niega a nadie. Se los daré. Cierra, cierra, cierra. La señora Beiyan quiere estar lejos nuestro. Ella dice que nuestra vida es una vida muy complicada. Me hizo pasar vergüenza frente a sus vecinos. Debe haber escuchado algo. Se los digo para que sepan. Mira lo que logran sembrando dudas. Me pregunto qué más pasaría si se enteraran. La gente no puede saberlo. ¿Cómo podrían? Tú tranquila. Kerim. Ayúdame con los últimos dos jarros, por favor. Fatma Gul. Entonces vas a ir, ¿verdad? Gracias. Adiós. 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 Adiós.